Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. Seguimos confinados. Los que tenemos la suerte de venir a hacer este programa pues es nuestra válvula de escape. Somos afortunados, es así. No tenemos ni servicio de maquillaje ni peluquería. Eso se nota, es evidente. Le pido disculpas desde aquí a nuestros espectadores internautas, pero yo creo que ahora mismo la imagen es quizá lo de menos y lo más importante es la opinión de nuestro especialista invitado hoy a este programa. El doctor Jorge Valdés, cirujano plástico, estético y reparador de H.M. Rosaleda nos acompaña para hablar de los efectos que puede causar un uso excesivo de las mascarillas y de cómo profesionales sanitarios del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago le han pedido ayuda para ver qué pueden hacer para intentar mejorar el aspecto de su piel y esas heridas que en ocasiones se producen. Doctor, bienvenido, gracias por estar aquí. Hola, gracias a vosotros. Mantenemos la distancia por cuestiones obvias, pero bueno, es verdad que varios profesionales sanitarios se han puesto en contacto con su clínica y bueno, ¿cuál es el sentir general de estas personas que se ponen en contacto con usted? Claro, es como un efecto secundario que tiene, que nadie caería a priori en eso, pero efectivamente trabajan muchísimas horas, llevan el material de protección, a veces el reglamentario, pero durante demasiado tiempo y a veces alguno que no es reglamentario y que el tanto número de horas poniéndolo y además, por lo que veo en estas fotos, son gente que necesita ponérselo muy ceñido a la piel porque si no, dejan resquicio por lo cual entra el aire fácilmente y al cabo de los horas y días le acaba causando lesiones de la piel. Parece una tontería, pero efectivamente estamos viendo que es muy frecuente. Con lo cual, imágenes como estas son absolutamente reales. Claro, sí, 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 totalmente. Y además, antes tenías alguna rozadura, alguna lesión, pues luego el resto de la tarde estabas en casa, cuando lo hacías al día siguiente dabas tiempo a la piel a recuperarse, ahora tienen que trabajar tantas horas que no da tiempo, literalmente. ¿Y de qué manera entonces los puede ayudar? Bueno, realmente estas son lesiones, muchas son por presión, realmente no hace falta llevarla tan apretada, ¿vale? Si recomendamos, si hay alguna zona que notan que la presión es excesiva, que interpongan algún material en medio, una gasa o algo así, para repartirla. De esa manera no hace incluso una ulcera por presión. Y luego hay otras zonas que son de roce. Cuando roza la mascarilla, si le echan un poquito de vaselina, también disminuye la lesión por rozamiento. Todas estas cosas, claro, en ocasiones pueden pensar que puede disminuir un poquito la efectividad de la mascarilla, ya que, insisto, parte de la efectividad que tienes porque va ceñida la cara, claro. Claro. Y, por ejemplo, cuando ya tenemos lesiones así evidentes, ¿no? ¿Y cómo podemos tratar esas heridas? Sobre todo, por ejemplo, en el caso de que haya alguna infección. Claro, estas heridas se pueden infectar secundariamente por bacterias, normalmente son infecciones leves, que se tratan con pomada antibiótica y con eso debe ser suficiente. Casi todas las lesiones de piel, aunque sean escoriaciones o pequeñas ulceras superficiales, curan a pesar de que sigas llevando la mascarilla. Entonces, no por eso les decimos que no la use, obviamente, la ventaja que te ofrece la mascarilla sobrepasa el riesgo de que puede tener una ulcerita de piel, pero aún así se lo puede seguir poniendo. Es bueno tenerla limpia, quitarle la epidermis o en forma de ampollas que te hayan podido salir, protegerla de alguna forma, bien con la crema antibiótica o bien con una cura, crema antibiótica y una gasa, de manera que el roce se disminuye y volver a poner la protección, lógicamente. Imagino que, bueno, hemos visto, ¿no?, muchos tipos de mascarilla, claro, no todas son iguales, pero todas protegen. Claro, bueno, no todas protegen igual, hay mascarillas que sí que filtran las partículas virales, son las FFP2 y 3, esas deberían ser las que usen el personal sanitario que atiende a pacientes con coronavirus. Claro, porque normalmente están con estas. Y luego están con estas, estas son las quirúrgicas, estas protegen de las gotas de saliva que llevan partículas virales dentro. Entonces, no son las más efectivas para un profesional, pero en ocasiones no tienen de las otras y ponen estas. Claro. O ponen otro material de ferretería, que también filtra bien, o incluso mampara de plástico directamente, ¿vale? Sí. Le hacen más daño a la piel, lógicamente, pero la protección es lo primero. Yo me puse el otro día una de estas y me pareció tan incómodo, tan incómodo que pensé, en los profesionales sanitarios que os ponéis, este tipo de mascarilla, y digo, Dios mío, ¿cómo podéis acostumbraros? Te acostumbras, claro, sí, te acostumbres a una cosa, como la usas, bueno, ellos, porque ahora la están usando, pero cuando la usas en quirófano y tal, realmente llega un momento que no te das cuenta que la tienes puesta, a menos que te estés rozando y te haga daño, claro. Y la población general, o sea, ¿qué hemos de hacer con las mascarillas? Parece, a ver, las autoridades sanitarias o incluso, bueno, políticas, no se ponen de acuerdo, entonces, eso yo creo que genera pues mucho desasosigo entre la población y no sabemos qué hacer porque salimos un momento a la calle a hacer la compra y uno lleva mascarilla, otro no, si no llevas mascarilla te miran mal, ¿qué hacemos? Bueno, yo, mucha gente me pregunta, como soy médico, pues aquel que me conoce, amigos, familiares, también me preguntan, yo siempre digo, realmente lo que tienes que hacer es lo que manden las autoridades, ¿vale? Cada uno pondríamos nuestra propia regla según lo que opinamos, ¿vale? Lo que te digan que hagas, hazlo y ya está, ¿vale? No te inventes tu regla, ¿no? La Organización Mundial de la Salud siempre ha dicho y sigue diciendo, porque ahora se está diciendo que no, lo está replanteando la idea, pero lo sigue diciendo, que el uso de la mascarilla no te previene de ser contagiado, ¿vale? Primero, no te previene la aparición de estas gotitas microscópicas o incluso de virus simples que entren y luego que la inmensa mayoría de los contagios son por las manos, entonces, no recomiendo usarlas. De hecho, recomienda no usarlas si eso significa que van a faltar a aquellos profesionales que sí la necesitan de verdad, ¿vale? Claro, claro. ¿Cuál es el uso real de la mascarilla de este tipo? Es que tú no contagies, ¿vale? Entonces, cualquier persona, lo que recomienda la OMS, cualquier persona que sospeche que pudiera estar contagiado o se sienta mal o tosa o estornude, cualquier mínima cosa, que la lleve, ¿vale? Una persona sana podría ser que estuviera contagiando sin saberlo, entonces, ese es el único caso que podría pensar, bueno, voy a llevarla para no contagiar a los demás. Claro, sobre todo porque se dice que hay muchos pacientes asintomáticos. Claro, exactamente, que están contagiando y no lo saben. Bajo ese punto de vista se podría pensar que es lógico el uso de mascarilla. ¿Qué pasa? Cuando la mascarilla es de uso limitado y que toda la población la use pueda significar que gente que de verdad le haga falta no la tenga. Claro. Por eso la Organización Mundial de la Salud no recomienda usarla, ¿vale? Más que como prevención de que tú contagies. No, aparte es que se está pagando a precio de oro. Yo buscaba el otro día, ¿no?, en Amazon y son unos precios desorbitados. Claro, que por cierto, una mascarilla de uso de este quirúrgico o realmente los filtradores estos, eso que realmente son las eficaces, sobre todo la filtrador, para que tú no te contagies, pero realmente para que tú la cantidad de virus que pudieras soltar en caso de ser positiva, no te hace falta que sea esto. O sea, estos pañuelos que la gente se pone en la cara que no le previene el contagio, sin embargo, sí previene que el alto ser o estornudar eche gotas. Claro. Entonces, quizás, y eso es lo que está recomendando el CDC de Estados Unidos, que la gente, en particular el público, que se ponga cualquier cosa que tenga en la boca. Y bueno, hablaba de que la mayoría de los contagios pues parece ser que vienen más por las manos, ¿no? Muchos somos los que estamos utilizando guantes. Yo los utilizo, pues, a lo mejor en un periodo determinado, ¿no? Intento quitarmelos con cuidado. Pero bueno, claro, hay gente que los tiene puestos todo el día, son una segunda piel. ¿Y qué pasa? ¿Está protegido? ¿O realmente, por mucho que lleve los guantes, puede llegar a contagiar? Claro, puede llegar a contagiarse. La transmisión por la piel, por la mano, es estar en contacto con alguna superficie que tiene el virus. Ese virus ha llegado ahí, sí, normalmente, por la respiración de la gente que contagia. Pero una vez que lo tocas, te lo llevas a la cara, nariz, boca, ojos. Nos tocamos la cara cantidad de veces al día. No, no un montón. Constantemente. Si tú tienes unos guantes, ya tu piel no se contamina con esas superficies. Pero, ojo, si te llevas el guante a la cara, pues es igual que si no lo llevaras. Si tú llevas el guante toda la mañana entero y estás actuando como si no lo llevaras, no te previenen. El uso de los guantes en medicina de toda la vida, cuando tienes pacientes y tal, para no contagiar ni del paciente al médico ni viceversa, ni a otros pacientes, es cambiarlos cada vez que usas un paciente. O sea, que ves a un paciente, lógicamente. Entonces, para que sea efectivo, tiene que ser que los vayas cambiando con frecuencia o como hace alguna gente, limpiarlos con alcohol en vez de su piel. Esta también es una buena forma. ¿Y qué pasa con estas soluciones que desinfectan? Porque, bueno, pues, quien más, quien menos, lo tiene en casa o en el trabajo. Lo tenemos también a la entrada de supermercados. Pero hay personas que están empezando incluso a sentir que se le agrieta la piel, que se le reseca muchísimo las manos. Efectivamente. Es una queja muy frecuente que la gente no lo ha sentido hasta ahora, pero cuando lavas las manos excesivamente y sobre todo si usas estas soluciones alcohólicas, pierdes el manto hidrolipídico que nos protege la epidermis y se reseca. Además, se reseca de una forma que no hay manera de combatirlo ni con crema hidratante ni con nada. Esto que nos pasa algunas veces a los médicos que nos lavamos muchísimas veces las manos a lo largo del día, ya lo conocemos, ahora la población está viendo que sucede. Obviamente, el beneficio que supone lavar la mano con alcohol o jabón comparado con la molesta de la sequedad pues compensa ponerlo. Por supuesto. El uso del guante e ir esterilizando frecuentemente o incluso cambiándolos, eso para la piel lógicamente es mejor. Te la lesiona menos, de hecho, no tiene ningún efecto secundario, llevarlo todo el día. Pero, ¿ponemos crema igual aunque no pase? Claro, sí, 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 sí que la alivia un poco. Lo único que va a hacer que le pase a toda esta gente que tiene la mano super resec y tal de tanto lavarse es dejar de hacerlo cuando la epidemia nos da un respiro o cuando empiece a usar más guante en vez de más lavado. La combinación de las dos cosas es sinceramente la mejor. El resumido es cuentas, doctor. Hemos oído, bueno, oímos todos los días hablar de multitud de cosas, a expertos, pseudoexpertos también, que ese es el problema, pero, ¿qué debemos hacer y qué no debemos hacer para prevenir el contagio? Hay muchos pseudoexpertos, como dices, pero también los expertos a veces pueden tener opiniones diferentes. Cuando las autoridades lanzan una recomendación, franca, sobre todo la Organización Mundial de la Salud, siempre lo hace avalado por cierto tipo de estudio o tiene una base detrás de eso, ¿vale? Y lo mejor es hacerles caso, ¿de acuerdo? Si alguien quiere poner de su parte, digamos, hacer medidas más allá de ellas, bueno, tampoco le va a pasar nada, ¿de acuerdo? Pero yo recomendaría que todo el mundo use las que recomiendan. Pues, yo creo que nos ha quedado muy claro, como siempre se explica maravillosamente y si tienen dudas, si algún familiar, si algún amigo les pregunta, pues, yo les pido desde aquí que difundan nuestro vídeo con las explicaciones del doctor Valdés, que como saben, trabaja en H&M Rosalera, ahora mismo, bueno, desafortunadamente, digamos que las intervenciones de cirugía estética, de medicina estética, están paradas, pero sí sigue al pie del cañón, ¿no? con los pacientes que requieren alguna cirugía reparadora debido a algún accidente y demás. La consulta más o menos, la mayoría de muchos cirujanos plásticos la dividimos mita y mita entre la cirugía reparadora y la estética. Y la estética, lógicamente, la hemos cortado totalmente y la otra, pues los pacientes siguen existiendo y los seguimos tratando como debe ser, claro. ¿Seguimos siendo optimistas entonces? ¿Esto pasará? Lentamente, pero sí. Pero pasará. Poco a poco. Exacto. Se irá disminuyendo. Eso es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!